Buenos días del buque hacia Marítima Meteoros y bienvenidos a una nueva edición de la Armada en 60 segundos. Este buque tiene como misiones principales la distancia marítima, control de actividades y tráfico marítimo, así como la neutralización de actividades ilegales en la mar. Tenemos nuestra base en la Palma de Gran Canaria y nuestra asociación está compuesta por 52 personas, que son los que hacen posible la defensa de nuestros espacios marítimos nacionales. Otro de nuestros buques en la mar es el patrullero Tarito, que realiza en estos momentos labores de vigilancia e inspección pesquera en aguas de Inlandia. Por su parte, la dotación del transporte ligero Martín Posadillo, continúa su misión de apoyo logístico a las operaciones del ejército de tierra en el Líbano y Tupí. Y esto ha sido todo por hoy. Una vez más aprovechamos para enviar un fuerte abrazo y nuestro apoyo a todos los que se han visto afectados por esta crisis sanitaria. Volvemos en dos semanas.